Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener un cariño Donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondida Allá en el campo santo Llorar por mi el olvido De los que hoy me quieren tanto Quisiera así quedarme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme Cuando todo se haya ido Ay la vida Se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me ha cobardo la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegaré el día en que no me han de recordar Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Música Ay la vida Ay la vida Se me está yendo Como se fue mi suerte Poco a poquito Pero eso no me hará llorar A mí jamás me ha cobardo la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegaré el día en que no me han de recordar Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Pobre hay de mí Ni mis seres más queridos Música 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 Música